Música 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 El segundo punto de orden del día. Para continuar a este punto solicito al secretario a abertura del punto de acuerdo autorizado en sesiones extraordinarias del día 3 de junio de 2016, donde se adjudica el carácter de los indignos y se entreguen a las llaves de la ciudad. A visto de pronto ya no y bien. Se autoriza al doctor Eduardo Rodríguez González, presidente municipal, para que en nombre de representación del honorable 40º Ayuntamiento Constitucional del PIB, Añadir, declara vuestra distribución y desentregue la llave internacional al historiador de Añadir. Invito a la doctora Miguel Pilar Castillo a que pase, por favor, para que hagan la entrega correspondiente de la distribución de vuestra competencia de oro y a todos los comunes de las llaves de la ciudad. Añadir, declara vuestra competencia de oro y a todos los comunes de los indignos y a todos los comunes de la ciudad. Gracias. Añadir, declara vuestra competencia de oro y al security de oro y a todos los comunes de los trabajadores de la ciudad. Se solicita a nuestro presidente municipal y propósito de la Comunidad de Madrid que ha creado la advertencia de la ciudad de Barcelona. Gracias. Buenos días, mi querido amigo, mi maestro, Luis González, que me va a descansar, decía que lo voy a recordarles darles gracias a mi tarea, mi hermana. Y decía también su sentido de humor, nunca lo he escrito, decía que los mensajes, el ego, son muy agradables. Así que, no me puedo hacer que la boca chiquita, realmente estoy muy contento, muy agradecido. Gracias. 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 Muchas gracias. Yo he votado por una dignidad a favor de este reconocimiento a los dos de la niña. Creo que no nos equivocamos al destacar el trabajo que han desempeñado en el empeño y lo que han sido los sacrificios en muchos años de acompañar a este Estado. Y hoy, de no nada más que decir, sino todo una ley de cara a sus primeros centenarios, sin duda, sin duda, ante estos primeros cien años, la soberanía contempla la figura y el nombre de este hombre. Reconocemos también que ha sido quien ha cargolado la lucha a favor del reconocimiento del nombre que gracias a sus fuerzas, a su trabajo, a su sacrificio y por qué no a su vida, hoy nadie en el Estado y en el Estado, la refiero a Manuel Osama y en el general. Por eso, el día de hoy, es un día de fiesta para este ayuntamiento. Seguramente nos pasaríamos horas enteras hablando del currículum del doctor Llan de Dios. Seguramente también nos tardaríamos mucho tiempo en explicar el porqué hoy este ayuntamiento ha decidido otorgarlo. No nada más el reconocimiento como el respeto el distribuido, sino la clave de la zona. Porque hoy, ya en el ver, apuesto a añadir a nivel nacional e internacional. Es para nosotros, el doctor Llan de Dios, que nos acompaña, que haya aceptado este nuevo proyecto. Y que ojalá, ojalá siga acompañando a la ley en ese caminar para ser un Estado digno de los mayores. Un abrazo y muchísimas gracias. 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 Y si no hay más asuntos que tratar, lo que vengo a hacer es un comercial. El doctor nos va a acompañar en una visita al pueblo que dio unida a Manuel Osama. Ya nuestro amigo, el requirió Javier Ortega, que es el anuncio de los árabes para acá con Manuel Osama. Nos invitan, vamos a salir en un momento más vivo. Llego la invitación a quienes quieran acompañarnos, que se supiera que les pudiera vivir. Pero no queríamos dejar más a más oportunidad para que se viera en ese pueblo de los mayores. Gracias. Y se claustró la sesión. Gracias. Gracias. Gracias.